y lx mn invadiendo sus pantallas no sé por qué nunca se escucha el hola chicos aquí pero ni modo supongo yo que es porque me hago de atrás para adelante está curioso luego no sé algún día me verán con cámara pero bueno la acción ya hablamos de relación hace mucho que no lo traigo traigo le traigo no sé vamos a ir con caramano cantulado ya le agarré la onda después de meses de no traerlo hace cuánto que no lo traigo recuerdo que cuando lo traje dije que no me gustaba pero vamos a ver hace cuánto no lo traigo hace dos meses que no lo traigo no sacó tanto contenido como esperaba porque no son tantos vídeos de diferencia entre el último y ese pero bueno porque lo traigo realmente no hay ningún motivo en especial quería traerlo está lindo me gusta me gusta jugarlo una vez que ya le agarré la onda pues ya ya no hay problema en traerlo no traerlo no sé espion también me gusta mucho y quizás bueno es que ya le agarré muchísimo cariño el juego entonces va pronto va a salir sableye me encanta sableye recuerdo que lo utilizaba en omega zafiro si era omega zafiro no era rubio omega alfa zafiro sí 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 entonces ahí lo jugaba estaba bueno con su omega y de defensivo lo llevaba como no sé ya no me acuerdo de cómo lo llevaba pero era como un soporte lo que me parece curioso porque aquí también es un soporte o sea no era como mi daño principal no sé luego les hablo del meta porque tampoco tampoco me metí mucho a eso no me metí mucho el meta de pokemon no me gustaba el competitivo pero tampoco tanto mi breve historia del competitivo fue creo que en donde más partidas le metí fue en en x en x y recuerdo que iba por puntos tenía algo así como 15.000 puntos 20.000 puntos pero ni siquiera fue por mérito propio sino que yo agarré varios poques me gustaban investigue cómo iba eso delineca y resulta que poques que me gustaban estaban bien posicionados en el metajuego por lo tanto a mí me gustaban los poques entendía sus movimientos entendía sus sinergias no me costó mucho escalar en en el en el ranking no pero si eran 15.000 o algo así era un número alto porque este recuerdo recuerdo que una vez le enseñé y dijo que podía clasificar para el mundial o algo así pero pues pero pues no pero pues no fue así igual no me dijo así como de oye puedes clasificar para para las finales o la mundial pero me dijo si eres tan bueno porque no tratas de meterte un torneo oficial y le dije a poco hay torneos esto y ahí fue cuando cuando me enteré porque si no hubiera sido por eso igual y igual y me daba bastante bastante más igual de lo que ya me daba no funcionó porque encima me llevaba asistencia tanto helado y ya con esto ya nos volvemos el dps del equipo sirve que les traigo contenido porque les debo un montón de contenido les debo dos semanas de contenido y a mí no me gusta deber deber es malo perfecto vámonos ah hombre y encima lo mato perfecto se murió muy bien muy bien y hay un dodrio tienen tres ágiles ok y bueno esa fue mi breve mi breve historia en el competitivo recuerdo también que experimentaba con cosas bien raras como con shedding y así así y veía tutoriales de como de como hacer que de como hacer que como se llama este vato a slowking slacking el changote ese perdiera su su habilidad que lo dejé inútil un un turno y pues ya que la perdía te volvías imparable eso lo hacía con un cofagrigus si era un cofagrigus o un llamas les digo no no me acuerdo mucho fue hace mucho tiempo ya yo estoy grande para eso jaja bueno así como que grande grande lo que pasó ahí yo apunté para para otro lado su señoría que tal vámonos 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 ous sure Pero bueno, Glacium Pues lo traigo como Glacium metralleta de toda la vida Aunque por un Por un tiempo en la temporada Creo que fue ese En la temporada pasada La temporada pasada se popularizó El bug set Del que siempre les hablé que Estaba cool porque hacía daño de burst Del Canto hielo con ventisca Lo que Me hizo pensar, ja, no estoy loco Solo soy un Jugador adelantado a su tiempo Y créanlo o no, si pensé eso No estoy loco, solo estoy adelantado A mi tiempo, no estoy loco, así Muy bien Y ya Así que Eso me puso feliz Muy feliz Pero pégale Y está En serio están todos aquí O sea, estaban tres Pero afortunadamente Esta cosa falló su ultimate Y no me mató él Me mató Este Snorlax Y cómo me llegó a hacer daño Altaria Quién sabe Pero por culpa de Altaria Y me morí Ah, mentira O sea, ahí ya no tenía mucho Mucho Que hacer Ya estaba más para allá que para acá Estaban poniéndome mi ofrenda Que de hecho Este video ya lo estoy grabando el día 10 No sé cuándo lo vayan a ver Pero ¿Qué tal se la pasaron el día de muertos? A mí me encanta el día de muertos Es mi Época favorita del año Mi día festivo del año favorito O sea Mi festividad favorita La buena, pasé bien Estuve viendo películas Y así Y trabajando Porque pues No, no queda de otra Hay que trabajar mucho Ahí está Te voy a decir Y si me ayudas Pero pues Si me estás ayudando Ok No, no tenía ultimate Mala mía Igual me metí muy a ciegas Ay, perdón Me metí muy a ciegas Y Quizás eso condena la partida Parece que sí Solo parece Pero no No hay nada seguro Ok Bueno, también No voy a poder Contra Trencia Solito Con que defiendan Creo que es suficiente Se están enfocando mucho En los tanques No me gusta Bueno Ahí ya se les fue uno Pero Al menos yo Siempre trato De pegarle A quien menos vida tenga Perfecto Vámonos Lo traje con la build Que está fuerte ahorita Pero Creo que lo ideal Hubiera sido Traerlo Como a mí me gusta Con velocidad De X Y no me logró Matar Y ya Gran partida Me divertí Y pude hablar De mi breve Y efímera Vida en el competitivo Ya cuando empezaron Bueno Toda la vida Han estado Pero cuando Me empezaron A bombardear Con Estos son los Fall Sweepers Estos son los Tanks Estos son los Healer Fall Sweep Speedster No sé qué Ya eran Conceptos Que decía Mucha información En mi cabeza Y luego Llegó un vato Espanta viejas Esa vez Si me espantó Porque yo estaba Jugando con mi Nintendo 3DS En la Piqui Plaza Muy tranquilo Con mis amigos Y llegó un vato Y dice ¿Qué? ¿Una reta de Pokémon? Y le digo Ah, sí Va, pero si pierdes Me das un Nintendo Y le digo No Estás muy mal Amigo Ah, te da miedo Entonces perder Y yo Pues Sí Básicamente Yo no sé jugar Yo solamente Juego para divertirme Ah, entonces Eres Poser No te mereces Tu Nintendo 3DS Y me la quería quitar El infeliz Y ya Todos así como Que se le pusieron Al tiro Y Y el vato Ya agarró Y se fue Después me lo encontré Porque yo fui a comprar Otra cosa Y me dijo A ver Si te crees tan bueno Dime Todas las naturalezas Y que estadísticas Suben y bajan Y yo así como de Eh, para empezar Uno No me creo tan bueno Dos No me sé todas esas naturalezas Porque te digo Yo juego para divertirme Y tres No te conozco Así que solamente Cállate Y déjame comprar Y encima Era amigo del tendero Entonces Bueno De quien atendía El puesto Negocio Local Y le dijo No le vendas A este vato Porque es Poser Y el tendero Saben que les dijo Tú cállate Porque para empezar Eh Siempre que vienes Me espantas a la clientela En primera Y en segunda Si no le vendo Como voy a sacar dinero Para pagar la renta Así que mejor Sáquese Y ya Me dio muchísima risa Porque el vato Se ve que No tenía muchos amigos Y los pocos que tenía Pues tampoco era como Muy amigo de ellos Ah Se me dio risa No sean espantaviejas En fin Partida con Esta cosa Fue divertida No ganamos No importa Realmente me divirtió bastante Yo soy LXMN Y nos veremos En un próximo video Hasta la próxima Bye bye Chau Chau